¿Qué es la bajada de impuestos? Oigo a responsables políticos de la derecha que dicen que en su ADN está la bajada de impuestos. Bueno, esta es una afirmación que contrasta con la realidad, porque en los últimos años de gobierno del Partido Popular, los españoles pagamos 28.000 millones de euros más de impuestos. Pero como es algo que ellos repiten y repiten, pues yo creo que han acabado por creérselo. Y quizás por eso, por esa creencia y por ese convencimiento, el PP en Andalucía, pues hace ya algún tiempo que ha iniciado una campaña contra el impuesto de sucesiones. Y en esa campaña anuncian que el impuesto de sucesiones ha muerto. Y aclaran que cuando ellos gobiernen, pues lo van a subvencionar en el 99% y en consecuencia el impuesto habrá desaparecido de Andalucía. Últimamente se le ha sumado, en esa petición también de acabar, de acogotar el impuesto de sucesiones, se le ha sumado, digo, el ciudadano. Hasta el extremo de que esa condición, la condición de quitar el impuesto de sucesiones, es algo irrenunciable para ellos si el gobierno de la Junta de Andalucía pretende que le apoye los presupuestos para 2018. Bueno, convendría saber que el impuesto de sucesiones y donaciones no es un impuesto de la Junta, es un impuesto estatal, es un impuesto de Montoro, que fue cedido a las comunidades autónomas en el marco de su financiación y con un carácter finalista. Es decir, que aquello que se recaudara por el impuesto de sucesiones y donaciones formaba parte de la financiación que la comunidad autónoma habría de recibir y solo se podría gastar en educación, en sanidad y en políticas sociales. Por otra parte, yo creo que nadie desconoce que este impuesto en Andalucía tiene una serie de subvenciones y de exenciones, entre ellas la más llamativa, están exentos 250.000 euros de herencia por heredero y que junto a otras subvenciones y exenciones, digo, hacen que el 93% de las herencias en Andalucía no paguen nada por este impuesto y solo el 7% de los que el 3% son herederos directos, es decir, padres, hijos o viudos, pagan el impuesto. De manera que la recaudación asciende anualmente, en el último año, en el 2016, ha ascendido a 330 millones de euros. Bueno, el empeño de que sea la Junta quien subvencione un impuesto estatal que ha sido cedido para su financiación, y además para su financiación en educación, en sanidad y en políticas sociales, yo no acabo de verlo, sinceramente. A mí me parecería más lógico que esa exigencia de quitar el impuesto se le haga a quien corresponde, a quien tiene la competencia, al gobierno central. Y que el gobierno central anule el impuesto, no ya para Andalucía, sino para todo el territorio español, y, lógicamente, compense a las comunidades autónomas con esa parte de financiación que ahora se la da con el impuesto y que al quitárselo tendría que compensarla. En el caso de Andalucía, 330 millones de euros. Yo creo que así, primero, se exigiría a quien es competente la eliminación del impuesto, conseguiríamos que los andaluces y los rectores españoles no pagaran algo, que en opinión de PP y de Ciudadanos es algo injusto, y, además, no privaríamos a los andaluces de 330 millones de euros, que bien nos vienen para poner aire acondicionado en las escuelas, para acabar definitivamente con las listas de espera, o para que ningún dependiente andaluz muera esperando su ayuda. Yo creo que eso sería lo lógico, lo razonable y lo correcto. Además, no sé, otras intenciones y otras pretensiones pueden no ser bien entendidas y pueden quizás ser entendidas como de acoso al gobierno andaluz. En una palabra, a mí me parece que el adiós rogando y con el mazo dando no es bueno, aunque en política suele ser frecuente.